Fierta, fierta, ¿quién está? Gracias, ya, ahora sí, vamos poba, ahora, ahora sí, vamos, ahora, sí Ay, si me mareó en mi mic, ya, ya, quiero ir más allá De mi sécurité Así lo portais Te mato o si lo portais ¡No! 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 No! ¡No! ¡Ya! ¡O maldito, no! Maradona y yo somos dos tipos compatibles Si tú me hablas de vicio es todo accesible La people está hoy, la people está hoy día Si tú me hablas de vicio es cuando es mi familia ¿Cómo vos querés? Mamita es la Juana, mamita ¿y qué pasa? Oh, 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 familia No, perro ¡Dale, auto-fight! Gracias.